Antonio Becerril, el hermano del congresista Héctor Becerril, habría elaborado una estrategia para desacreditar la investigación de la Fiscalía por el caso de los temerarios del crimen. Los detalles los dio a conocer el exregidor de Chiclayo, Boris Bartra, quien también es investigado por el caso de los temerarios del crimen. Boris Bartra, exregidor de la Municipalidad de Chiclayo, ha revelado ante la Fiscalía la supuesta estrategia que habría planeado junto a Antonio Becerril, hermano del congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril, para desacreditar la investigación contra los llamados temerarios del crimen. David Cornejo Chinguel, Antonio Becerril y mi persona nos pusimos a conversar, pero esta vez para desacreditar al fiscal Juan Carrasco Millones. El exalcalde de Chiclayo, Boris Bartra y Antonio Becerril, son investigados por el fiscal Juan Carrasco Millones como supuestos miembros de los temerarios del crimen. Por esta razón, estos personajes habrían obtenido un supuesto informe médico del magistrado para intentar perjudicarlo. David Cornejo Chinguel le dice a Antonio Becerril que tenía un informe médico que había conseguido su hijo Rafael, quien lo obtuvo de una clínica. Becerril pidió el documento para enviárselo a su hermano Héctor Becerril, quien es congresista. Con esa información desacreditamos al fiscal Carrasco. Es la forma como actúan y la forma como operan. Si no encuentran nada en tu conducta como fiscal que les ayude a desacreditarte, van a buscar en tus temas personales. El congresista Héctor Becerril y sus hermanos Wilfredo y Antonio han sido vinculados por la fiscalía a la organización Los Temerarios del Crimen. El magistrado Juan Carrasco también investiga al grupo criminal Los Guachiturros de Tumán, que habría sido encabezado por el exdirigente deportivo Edwin Oviedo, hoy preso en el penal de Chiclayo. Buscan todas mis amistades, fotografías en las que aparezco, tratan de desacreditarme a través de las redes sociales, todo con la finalidad de desacreditar un trabajo que está totalmente acreditado como un trabajo impecable que ha venido realizando la fiscalía generalizada en Chiclayo. Juan Carrasco, incluso es víctima de reglaje, ha recibido amenazas provenientes desde la cárcel de Chiclayo y ha sufrido atentados contra su vivienda. Voy a informar más sobre este caso, Liliana Zamamante. Carla, buenos días. Nos encontramos en este momento en la primera sala de apelaciones del Poder Judicial de La Mañeque, donde se está revisando la audiencia de apelación de siete de los presuntos implicados en los temerarios del crimen. Ellos son los hermanos David Ornejo Chinguel, exalcalde de Chiclayo, su hermano Noé, el exfuncionario de Isaías Merino, el exregidor Alfredo Montenegro, la ex trabajadora también de esta municipalidad, Guadalramina Vilar Cueva, el señor Mario López Correa, Eber Gil Otiniano, y también el Ministerio Público para ellos está solicitando, ellos están apelando a la prisión preventiva que el cuarto juzgado de investigación preparatoria les otorgó de 36 meses. Pero la Fiscalía contra el Crimen Organizado está solicitando también que se le revoque la libertad con restricción al ex asesor legal de la municipalidad, Daniel Coronado, y se le dé prisión preventiva. Aparentemente, de acuerdo a las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, el ex asesor legal habría realizado, habría hecho o habría emitido algunas resoluciones que favorecerían, que habrían favorecido al sector transporte. En este momento, cada abogado de los implicados están haciendo sus alegatos por un lapso de 15 minutos cada uno, y posteriormente vendrá la réplica del fiscal. Lo más probable es que la decisión de la primera sala en este caso no se conozca hoy, sino que debe estar comunicándose a sus casillas en los próximos días. Bien, vamos a... Eso es todo. Bien, bien, Liliana. Muchas gracias por esta información desde Chiclayo. Vamos a estar atentos entonces a cómo se va a hacerle viendo este caso. Tenemos que ir ahora hasta Bancai. En Bancai se encuentra nuestra compañera Stephanie Medina con el caso de estos novios que prácticamente perdieron... Terminó en tragedia. Lo que hay en portavoces es un arreglo y con ponendas. El fujimorismo estaba destrozado. Abandonó la junta de portavoces al confirmar que su mayoría cada vez perdía fuerza. Esto es un abuso, una arbitrariedad adicional a la que se están haciendo. Ya no era la oposición reclamando el fujimorismo sobre el abuso de poder. El panorama cambió. Es fuerza popular usando los mismos calificativos que alguna vez le inquietaron. Acá, mientras... ¿No hubo un abuso de fuerza popular? Acá ha habido un abuso de este tipo, que es el que ha hecho... Ese tipo, pero sí ha existido entonces. No, no, abuso no ha habido. Y es que fuerza popular no imaginó en su más cruda pesadilla que Daniel Salaverri sería su verdugo. Por ello, la puntería está sobre él. Las presidencias deberían mantenerse hasta el mes de julio porque de lo contrario lo que tendría que haber es una recomposición completa del Congreso de la República incluyendo la mesa directiva. Acá, el que debe renunciar como presidente del Congreso es el señor Salaverri. Manotazos de ahogado a una situación que se veía venir por la ola de renuncias a la bancada mayoritaria del Congreso. Fuerza Popular denunció abuso por parte de las otras agrupaciones políticas en el Congreso. Carlos Zubinelu Salgado pidieron cambios en la mesa directiva. Esto ya es el colmo. Esto es venir acá a imponer condiciones en forma totalmente arbitraria. Aquí lo que se está haciendo es una tremenda arbitrariedad porque lo que se está haciendo ahí en portavoces es un arreglo y componendas. El fujimorismo estaba destrozado. Abandonó la junta de portavoces al confirmar que su mayoría cada vez perdía fuerza. Esto es un abuso, una arbitrariedad adicional a la que se están haciendo. Ya no era la oposición reclamando el fujimorismo sobre el abuso de poder. El panorama cambió. Es fuerza popular usando los mismos calificativos que alguna vez le increparon. Acá, mientras... ¿No hubo un abuso de fuerza popular acá? Acá ha habido un abuso de este tipo que es el que ha hecho... Ese tipo, pero sí ha existido entonces. No, no, abuso no ha habido. Y es que fuerza popular no imaginó en su más cruda pesadilla que Daniel Salaverri sería su verdugo. Por ello... La fiscal superior anticorrupción del callado Juana Vizcarra Choque rechazó y archivó la denuncia que interpuso el exfiscal de la Nación Pedro Chavarri contra la fiscal Sandra Castro. La representante del Ministerio Público había sido denunciada por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato. Esto por haber acudido el pasado 8 de enero a la vivienda de Chavarri para realizar una diligencia. Sin embargo, según Vizcarra Choque los argumentos del exfiscal de la Nación no tenían asidero legal. Preciso que no se podría considerar un perjuicio contra la libertad y la tranquilidad como él había legado ya que se realizó en la vía pública. Congresista Fujimorista Miguel Torres declaró ayer ante la fiscal Sandra Castro por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Según el diario Perú 21 el legislador fue interrogado por cerca de tres horas sobre la reunión que sostuvo con el destituido juez supremo Cesario Nostrosa quien es sindicado como el cabecilla de esta organización criminal. Recordemos que Torres ya había reconocido las motos también están avanzando por este lugar por esta verma central y repito muchos pasajeros decidieron bajar de los buses y empezar a caminar para poder avanzar algo porque acá detiene durante mucho tiempo los vehículos cada diez minutos más o menos empiezan a avanzar un poco como está ocurriendo en estos momentos. bueno si cada diez minutos se puede avanzar un poquito pues mejor bajarse de estas unidades y caminar a lo mejor hasta llegar hasta otro punto una vía alterna hasta un sector que es un poco más liberado y desde ahí tomar otro vehículo lo cierto es que la vía de evitamiento se rehabilitó parcialmente solamente uno de los carriles esto justo en el tramo donde había ocurrido el incidente con el bus interprovincial pero toda la vía se ha visto afectada toda la vía de norte a sur estamos a la altura del Caquetá estas son imágenes hacia el lado izquierdo de su pantalla en el lado derecho imágenes ya de archivo más temprano cuando se reportaba el incendio en este bus interprovincial pero la actualización es la imagen de la izquierda así está la vía de evitamiento vehículos detenidos están avanzando cada 10 minutos con el monitoreo además de la policía de tránsito va a ser muy difícil realmente la rehabilitación de este sector así que lo mejor si es todavía está en sus posibilidades es evitar la vía de evitamiento de norte a sur no le decimos que